Bienvenidos a Kuala Lumpur, la vibrante capital de Malasia, hogar de uno de los centros comerciales más impresionantes del mundo, Berjahie Times Square. Este colosal complejo no es sólo un destino de compras, sino un paraíso de entretenimiento que ofrece una experiencia única para turistas y locales por igual. Suscríbete, activa la campana para estar al tanto de los nuevos vídeos y dale like si te gusta el contenido. Inaugurado en octubre de 2003, Berjahie Times Square es una creación del visionario empresario malayo Vincent Tan. El concepto detrás de este gigantesco centro comercial fue ofrecer un destino integral que combinara compras, entretenimiento, gastronomía y alojamiento, todo bajo un mismo techo. Con una asombrosa superficie de más 7 millones de pies cuadrados, Berjahie Times Square se erige como uno de los edificios más grandes del mundo. Este rascacielos de 48 pisos alberga más de mil tiendas minoristas, un hotel de 5 estrellas, oficinas y una variedad de atracciones de entretenimiento. El centro comercial cuenta con una amplia gama de tiendas que van desde marcas de lujo hasta opciones más accesibles. Aquí encontrarás de todo, desde moda y accesorios hasta electrónica y artículos para el hogar. Algunas de las tiendas más destacadas incluyen H&M, Uniqlo y la enorme tienda de juguetes Hamleys. Lo que realmente distingue a Berjahie Times Square de otros centros comerciales es su impresionante oferta de entretenimiento. Parque temático interior situado en los pisos 5 y 7, este parque temático es uno de los más grandes del mundo. Incluye una montaña rusa de varias plantas, un carrusel y una variedad de juegos y atracciones para todas las edades. El cine Golden Screen Cinemas cuenta con nueve salas de proyección, incluyendo una sala IMAX que ofrece una experiencia cinematográfica de última generación. Para los amantes del boliche, el centro comercial ofrece una bolera de 48 pistas con un ambiente futurista y vibrante. La oferta gastronómica en Berjahie Times Square es igualmente impresionante, con más de 65 opciones de comida que van desde restaurantes gourmet hasta comida rápida. Aquí puedes degustar platos de todo el mundo, incluyendo cocina malaya, japonesa, italiana y occidental. Algunos de los restaurantes más populares incluyen Sushi King, Johnny Rockets y el exclusivo Big Apple Restaurant del Hotel Berjahie Times Square. El Hotel Berjahie Times Square es una opción de alojamiento de lujo que ofrece más de 600 suites, cada una equipada con todas las comodidades modernas. Los huéspedes pueden disfrutar de una piscina en la azotea, un gimnasio totalmente equipado y acceso directo al centro comercial. El centro comercial también es un popular lugar para eventos y actividades. Regularmente organiza exposiciones, ferias de empleo y espectáculos en vivo, atrayendo a multitudes de visitantes y manteniendo una atmósfera siempre animada. Ubicado en el corazón de Kuala Lumpur, Berjahie Times Square es fácilmente accesible en transporte público. La estación de Monorrie Limpi está conectada directamente al centro comercial, facilitando el acceso para los visitantes. Berjahie Times Square no es solo un centro comercial, es una experiencia integral que combina compras, entretenimiento, gastronomía y confort en un solo lugar. Es un destino imperdible para cualquiera que visite Kuala Lumpur. Si buscas un lugar donde pasar el día explorando, divirtiéndote y disfrutando de la buena comida, Berjahie Times Square es tu mejor opción. Gracias. Gracias.